Tengo... tengo la camisa negra... ¡Oye tú! ¿Qué? ¡Oh! Hola humano, ¿cómo te va? Pues estoy entrevistando a las células de mi cuerpo para saber su función. ¿Quién eres tú? Ah, genial, yo formo parte de tu sistema inmune. Me llamo célula dendrítica. Me llamaron así por mi forma de dendritas, que son formaciones minerales que precolan en las rocas. Se parecen mucho a las ramos de un árbol. ¿Y qué haces? Pues ahora estoy chiquita y por el momento me encuentro en tu piel y mucosas, vigilando por si algún patógeno ha entrado en tu cuerpo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¡Esa bacteria! ¿Pero qué hiciste? La acabo de comer, o como dicen ustedes, fagocitar, para luego destruirla dentro de mí y llevar sus restos o antígenos a mi membrana celular. Ok, suena macabro. ¿Por qué haces eso? Pues soy una célula presentadora de antígenos. Una vez lo reconozco, maduro y necesito migrar a tus ganglios linfáticos para presentarle esta información a los linfocitos T específicos para estos antígenos, para de esta forma activarlos y activar tu sistema inmune adaptativo. ¡Oh! Suena una labor muy noble. Sí, sí que lo es, pero tengo que despedirme, tengo que ir ya. ¡Nos vemos! Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama.